no pues guau no pues guau alejando es que no se está desentuado sin contrato en una emisión con las esperanzas que este el televisa la vuelva a llamar y ahora que se volvió ama de casa a tiempo completo la critican la critican por la doble moral al crear a su reto oh my god lo que lo que lo que lo familia le hizo quiero dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión opinión del espectáculo familia led el día de hoy ha dado mucho de qué hablar y que la gente le está poniendo neón el asunto todo lo que está pasando con respecto a la vida de alejandra espinoza y no sé si se han dado cuenta que no se ha visto mucho en las pantallas de univision como antes como se recordarán ella fue a hacer telenovela a televisa pero uno pensaría que porque ahora es televisión edición ella tendría un contrato por según las malas lenguas están con diciendo de que ya no tiene contrato con univision y ya no tiene contrato con televisa sólo para la novela ahora está desempleada sólo haciendo trabajitos cuando la llama con la esperanza ese es el otro rumor de que muy telemundo la contrate está dispuesta a irse a tenemos ahora que tiene tanto tiempo libre que hace que hacen los que tenemos tanto tiempo libre que nos quedamos sin chamba o que realmente tenemos el tiempo libre a pesar del trabajo hasta chicas ríos y en su último río se ve que está a punto de bailar el ritmo que está bien pegado bien sonado ahorita en las redes en tic tac casi toda la gente lo está bailando se haciendo el challenge verdad bailando al ritmo de punto 40 de bravo alejandro y de miras lo que no esperaba es que sobre toño mateo le robar el show miren ustedes y por ahora son el copyright yo les voy a leer la letra de la canción que dice si la tocan a ella yo mato por ella quiere quiero darte en por en la silla o sea en 4 con las rodillas hoy y olvida te voy a martillarte como un reloj sin la manecilla tú también pilla chépete le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces la curé la garganta y no fue con los peces ella se lo merece porque está sabrosa crujiente como tempura se desaparece conmigo bueno ya escucharon la letra de la canción pero lo que dejó sorprendida es que entre las risas los aplausos y los elogios a sus seis de sus seguidores encontró los comentarios inesperados bueno como les decía no todos estaban de acuerdo de la forma como trató su hijo vamos a escuchar robotico nos va a leer esos comentarios para ponernos al tanto de lo que pasa en las redes sociales con los cibernautas robotico hola 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 mis llamitas encendidas de color neón soy robotico reportando para mis chicas querotamico escuchemos lo que opinan los cibernautas al respecto divino niño feliz y divirtiéndose él no sabe lo que dice la canción sólo está bailando ni que lo hubieran puesto a cantar poco después alejandra respondió ni yo sé casi no le entiendo luego otra fan dijo todo lindo menos como agarraste a tu nene al último la jalada de pelo y la patada se vio muy fuerte y los comentarios continúan ale tu pecas jajaja perdón no me bloquean así soy yo bendiciones feliz noche luego otra seguidora escribió bello mateo es un artista baila muy bien te robó cámara pero no le jale su cabello por último otro seguidor le dijo a alejandra o sea muy indignada por halloween que como pues no podían obligarla y bla 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 y mírala dejando que mateo escuche ese tipo de música escuchen la letra y no me asusto soy madre de cuatro pero no se me hace coherente con lo que piensa y dice y ni empiecen los comentarios porque van a decir que la música o canción es la adecuada para la edad de mateo y alejandra respondió no la música no es adecuada para mateo tienes razón en eso y en lo que tampoco tienes razón es que me indigne por halloween soy mucho más inteligente que eso evidentemente no escuchaste todo lo que dije en el vídeo y por esa razón te disculpo con este último comentario me hizo pensar que tiene que ver el vídeo con este donde estaba ganando mateo con el tema de halloween porque está reaccionando así la fanática y alejandra igualmente reaccionando como lo hizo familia fue por la doble moral echemos un vistazo que hola gente bonita besos a todos ojalá les encuentren muy bien estoy cargando estoy aquí en el gimnasio voy a dejar a mateo me viene al gimnasio estoy cargando el teléfono porque no lo puse a cargar en la noche no tiene batería me voy a tomar el cafecito voy a aprovechar para contarles algo que me tenía muy molesta en la mañana pero que hoy ya pero ya se me pasó demasiado molesta saben como cuando sientes que te hierve la sangre y que no se te pare la persona responsable al frente porque donde se te pare al frente hijo de tu hijo de su perdón en fin me voy a contar primero cómo es que llegamos a esto yo no sé si ustedes se compren pero si no lo sabían ahora se lo voy a contar en mi familia nosotros no celebramos halloween o sea aníbal mateo y esta servidora respetamos al mil por ciento a las personas que lo hacen yo no juzgo a nadie cada quien tiene el poder de decisión y deciden celebrarlo muy bien cada quien no ahora yo nunca lo había visto tan complejo porque pues simplemente ese día para nosotros es un día normal y x y no hacemos nada y bla 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 ahora con mateo en la escuela ha sido un issue o sea ha sido híjole no con mateo porque les voy a decir una cosa si algo yo estoy muy orgullosa es de cómo mi hijo ha manejado toda esta situación en la escuela pero no como la escuela ha manejado la situación con él que no celebra y eso me tiene bien 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 mal me tiene molesta y les digo ahorita me contó algo y iba fúrica pero para mi sorpresa mateo me dijo algo que me tranquilizó fíjense él es muchísimo mejor ser humano que yo bueno resulta que desde que comenzaron desde octubre yo creo que comenzaron a mandar flyers en la escuela de una celebración que va a haber el próximo este viernes y el lunes también de halloween bla 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 mateo tenía muy claro que no quería ir no yo ni le dije nada él simplemente vio el flyer y en el flyer aparecen unas calabazas así con esas caritas y equis y me empezó así como que yo no quiero ir yo no quiero hacer eso yo pregunté a la escuela que era que si tenía que asistir tratame se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba halloween que a qué familia no le gusta celebrar halloween este que pues si no lo quería llevar lo que tenía que reportar enfermo y yo por qué voy a mentir nada más porque ustedes quieren celebrar me dicen pues es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en su salón de clase y yo no ok yo no lo traigo a la escuela me parece perfecto pero no me lo van a contar una falta este ese fue la primera el primer approach al halloween de este año entonces me dice esta persona y qué quieres que hagamos y les digo no no ustedes díganme qué hacer a mí en fin toma la decisión no lo voy a llevar a la escuela pero tampoco me lo van a contar falta porque si me la cuentan me van a pagar este sino así como mamá el punto es que no tiene clases si tiene clases el viernes y el lunes pero los dos días son días de celebración y simplemente pues no lo voy a llevar vamos a tomar unas pequeñas vacaciones en fin entonces cuando hagan de cuenta que en la escuela estoy muy orgullosa yo de mateo pero mateo pues bien claro con lo que siente con lo que sabe y yo siempre le he explicado que no es su trabajo no es su tarea intentar cambiar la mentalidad de alguien si le preguntan bien si no le preguntan pues que mejor no de su opinión entonces muchos niños y le han preguntado como que porque no celebra y le dicen como que es por por diversión mateo se tratan de de decirle porque ellos si celebran o en fin este es el problema es con la escuela no es con mi hijo no es con lo que el problema pero no es cuando tratan de imponer y ahí les va mi hijo está en una escuela católica quien pensaría no bueno y pensaba que si yo iba a tener problemas ese no iba a ser uno de ellos en fin este aparte de ser un punto bastante importante el pura ayer en la asamblea comenzó a hablar del halloween y decir porque era bonito y porque era porque a dios le agradaría de halloween y que si eso no es ningún harm para nadie y no es lo que él piense o su idea lo que me molesta es que se lo diga a los niños una persona de autoridad como él para ellos por ende estaba muy molesta ah ahora entiendo porque el comentario de afán lamentablemente alejandra disculpa pero parece que la fan si escuchó bien tu vídeo porque está diciendo a tus abusas de la palabra indignada usaste la palabra molesta enojada dice aquí que que estabas molesta porque te querían obligar a que el niño fuera a celebrar halloween o sea que el afán tiene razón ya lo escucharon ustedes pero parece que una vez más el enojo le ganó y ya saben ustedes lo que a mí me dice mi padre el que se enoja primero pierde si los perdió su su estado de tranquilidad y pues dice se enchinchó se enojó y ahora tiene que aceptar que la cacharon siendo hipócrita la cacharon mostrando una doble moral no se debe enojar por eso ella está diciendo si tiene razón la música no es adecuada para mateo verdad pero lo que dice después es lo que no hace sentido vamos a ver es muy arriesgado publicar cosas personales siendo una figura pública ya todos nosotros lo sabemos especialmente en las redes sociales quien se queda ridiculizada al final de la persona que no razonó que no pensó dos hasta tres veces antes de publicar algo en las redes y mucho de eso sucede a menudo con las celebridades yo soy de acuerdo con la seguidora si la música no era adecuada para su hijo que hace bailando una canción en frente de él con ese tema si no estaba presente o cerca de donde estaba ella como es que pudo robarse el show ahí es donde está está la hipocresía la doble moral si alejandra cree que al celebrar no halloween no es adecuada para mateo está muy bien se le respeta es su opinión y es la manera como ella educa a su hijo pero si vas a tocar una canción no apta para un hijo de siete años entonces qué chingas es haciendo criticando la facultad de la escuela de mateo es muy claro que la canción miren aquí en apple music se puede ver que tiene una e de explícito también aquí en youtube tiene la misma marca de explícito también en spotify ven ahí tiene la marca de explícito entonces me vas a decir que no sabes que es una música explícita para que tu hijo esté bailando otra cosa que me llama la atención es cuando escribe que ya no sabe lo que dice la canción por favor por favor de veras creen ustedes que no sabe lo que dice la canción que si no sabe que si no sabe qué pasó la inteligencia que dice que tiene que es muy inteligente ella dice de que está de acuerdo de que mateo no sabe lo que dice y no soy de acuerdo miren ustedes este clip cuando el niño está bailando la canción se ve se ve que sabe algo de la letra miren ustedes o sea que me van a decir que como madre ella está capaz por de darle de comer lo que sea esa criatura porque no sabe lo que tiene lo que tiene lo que le está dando de comer pero van a decir que una madre que ama tanto su hijo lo protege tanto la anda viendo que no le entra basura ni por los oídos ni por la boca no se va a tomar el tiempo de averiguar lo que dice una canción eso es como darle de comer una leche darle perdón darle de beber una leche podrida al niño o sea que sí 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 si se ve la leche normal vas a decir así está normal porque hay que dársela así ay se me enfermó porque yo no sabía que estaba podrida la leche va a pasar eso familia como madre de veras de veras me van a decir ustedes que eso es posible que no va a poder averiguar lo que es la canción antes de dejar que su hijo lo escuche y mucho menos de que cante algunas letras algunas cosas que él si entiende ok de la canción ahora dígame qué opinas tú ya mí también este día con mucho león para comentar creen de que es una doble moral creen que es una hipócrita creen de que es justo que la gente le esté poniendo en evidencia de esta manera de que de que se les esté criticando porque les digo de que yo sé que muchos padres de familia mucha gente que sí celebra halloween que sí se está involucrada pues en la práctica como la misma escuela católica donde envía a su hijo que lo practican y que ya no sería mejor pensaría yo que lo cambiara una escuela cristiana creo que es cristiana evangélica algo así creo que no es católica pero yo sé que es más carito que una escuela católica pero creo que si esa es la educación que le quiere dar a su chamaquito que hace una escuela católica que la ponga en una escuela cristiana o en una escuela donde no se practica el halloween o se fuerza a los niños a hacer halloween que yo nunca he escuchado eso pero puede ser que sea presión verdad para poder estar en el bochinche pero dígame ustedes dígame ustedes algo si cuando estás en televisión te puchan te forzan a que te disfraces verdad porque eso es eso es la cantaleta de muchos de las celebridades que están en los medios los conductores en especial hay yo no celebro pero en el trabajo me hacen me forzan a a disfrazarme o vestirme o no salir en disfraz de algún personaje pero yo sólo me pongo personajes de los buenos o sólo lo hago para divertirme como niño no es que esté celebrando y me van a decir que van a poder quitarle al niño eso dígame ustedes si eso hace sentido mejor los dejo a ustedes que opinen y me de su su mejor versión color de gón de lo que opinan sobre esto creen ustedes que es doble moral creo que esa es la pregunta principal creen de que esa canción es apropiada y le creen el cuento que no sabía lo que es la canción por favor no se olviden ponerle color neón a su opinión y no se pueden perder lo que la advertencia de la que a mí se me escucha más como amenaza que acaba de lanzarle frida sofia a su abuelo y está de miedo y clic y clic